Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Soy Dennis Mason con LaRouchePack.com. Esta es la videoconferencia de los viernes con el señor Lino LaRouche. Conmigo en el estudio esta noche están Matthew Ogden y Leandra Bernstein para hacerle las preguntas al señor LaRouche. Y sin más presentación, les quiero presentar al señor LaRouche. En la última semana he completado un escrito que es probablemente el escrito de mayor importancia científica que haya escrito yo o mis asociados. Y entonces encontrarán que mis respuestas a las preguntas de hoy, ese factor se tomará en consideración. Así es que ahora les doy la palabra a ustedes para que me presenten de otra manera. Bien, me gustaría presentarle la primera pregunta, como probablemente es un tema que preocupa al público y la gente va a estar interesada en conocer su respuesta respecto a lo que acaba de decir. La primera pregunta tiene que ver con la noticia de que el presidente Obama ha decidido oficialmente enviar ayuda militar a los rebeldes en Siria para armar a la oposición en contra del gobierno de Assad en Siria. Esta decisión se tomó con el anuncio del subdirector de Seguridad Nacional, Ben Rhodes, que esta semana, vaya sorpresa, la Casa Blanca ha llegado a la conclusión que el gobierno de Assad en Siria ha utilizado armas químicas en contra de su propia población, que es la llamada línea roja del presidente Obama. Obviamente, como usted lo ha dicho en repetidas ocasiones, esto no tiene nada que ver con rebeldes sirios, pero sí tiene todo que ver con algo que puede desatar la Tercera Guerra Mundial. Y esta guerra sería una que involucraría a Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados por un lado, y Rusia principalmente como el principal actor por el otro lado, algo que la humanidad no podría sobrevivir. Esto es algo que también el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos ha sabido siempre, y por lo tanto, Dempsey y otros han repetido y han dicho en muchas ocasiones que van a bloquear y parar esta operación. Ahora, la reacción típica de Rusia vino de dos aclaraciones, una de Yuri Ushakov, que es asesor del presidente Putin, también había sido embajador en Estados Unidos, y Ushakov dijo, los estadounidenses trataron de presentarnos la información sobre el uso de armas químicas por parte del régimen de Assad, pero francamente, nos pareció que no era convincente. No nos gustaría referir a la gente al famoso tubo de muestra que mostró el secretario de Estado Colin Powell, haciendo referencia a la inteligencia falsa que nos metió a la guerra de Irak, pero esto no nos convence. Esto no va a ayudar para la preparación de la Conferencia Internacional de Ginebra si los estadounidenses realmente lanzan un apoyo en grande a los rebeldes en Siria. La segunda reacción vino de Alexei Puskov, que es el jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Duma de Rusia, dijo que la información sobre el uso por parte de Assad de las armas químicas ha sido fabricada en el mismo lugar donde se fabricaron las mentiras sobre las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Obama está sobre el mismo camino que en George Bush, cierra comillas. Entonces, sabemos que esto absolutamente es el caso. Los paralelos a la situación de Irak y las armas de destrucción masiva son totalmente pertinentes, incluso la referencia de donde se fabricó la información, que es directamente en Londres. En el caso de Blair con la guerra de Irak y ahora el caso de Cameron y Haig con Obama hoy. Haig estuvo en Estados Unidos justo antes de la información y el anuncio de Obama y Cameron está empujando fuertemente para que otros se asocien con esta nueva ofensiva. Ahora, hasta Spigniew Brzezinski ha dicho cosas cuerdas, dijo que esto es totalmente propaganda de guerra y dijo que es una política que rápidamente va a escalar y dice que tiene que haber una coalición de Estados Unidos junto con Rusia y China y aún con los chinos. Y dijo Brzezinski que la idea de trabajar con Arabia Saudita y Qatar para defender la democracia es una idea ridícula. Entonces, mi pregunta para ustedes es cuál es su análisis de esta situación, cuál es su respuesta a las movidas que el gobierno de Obama ha llevado a cabo junto con Londres. Nadie tiene certeza respecto a la situación actual. Nadie tiene certeza. Lo que tenemos es un títere, Obama, el llamado, el disque, presidente Obama, digo disque porque yo no creo que él dirige nada. Yo creo que es una bestia viciosa, incapaz del uso de la recta razón y que es simplemente un instrumento de Londres. Es todo lo que es. Ahora bien, respecto a la situación, él ya ha tomado un paso o ha anunciado un paso, quien quiera que le haya dicho eso, que conduce de manera muy rápida con un conteo regresivo hacia una guerra termonuclear. Y esto significa una guerra que en el momento decisivo del avance de esa guerra hay aproximadamente una hora y media, cuando mucho, para eliminar a la especie humana en una guerra termonuclear. Estamos en esa situación. Ahora, lo que esto significa por lado de los británicos y es la reina británica y sus círculos, quienes son los verdaderos autores de esta guerra, la evidencia está ahí. El plan era que la reina, que lo dijo públicamente y de manera repetida, que su política es llevar a cabo la reducción de la población del planeta de aproximadamente 7 mil millones de personas a más o menos mil millones. La reina ya está aplicando esa política, ella se vuelve la más grande genocida en la historia del planeta. Ella está muy enferma ahora y es posible que no sobreviva, pero eso no cambia nada realmente, porque está en la cuestión del imperio. Y los imperios siguen y siguen y siguen, y este imperio viene de larga data. La temporada más reciente se remonta al siglo XVII, cuando la operación anglo-holandesa, y siguen siendo los holandeses, no son los británicos nada más, es el imperio anglo-holandés. Y el legado de esta monarquía viene totalmente de Holanda. Y si prestan cualquier atención a la historia moderna desde la Segunda Guerra Mundial, la relación estrecha entre la monarquía británica y la monarquía holandesa ha sido la fuerza verdadera del mal que ha conducido a la mayoría de los problemas del planeta hoy día. Y sigue siendo así. Entonces, el presidente de Estados Unidos realmente no es sino un tonto, no tiene mucha capacidad mental que digamos y tampoco de esencia. Es un desastre. Pero ahora el proceso sigue. Y hay dos direcciones en las que nos podemos mover. O podemos evitar esta guerra termonuclear, que significa que tenemos que parar a Obama. No porque Obama sea lo más eficiente o eficaz, es un instrumento nada más. Pero si se les quita ese instrumento, entonces el imperio británico está fuera del juego. Esa es la situación que enfrentamos. Así es que por el momento no hay decisión hasta ahora. No se puede decir que va a ir en esta dirección o la otra. Puede ser cualquiera de los dos. O paramos a Obama, pararlo en seco, sacarlo del cargo, echarlo de la presidencia y hay indicios de que eso se está preparando. Y por el otro lado está el imperio británico o el imperio británico holandés, para decirlo con más claridad, que son quienes quieren la guerra, quieren matar. Ahora, si observan, la reina y los holandeses todavía más han sido metidos en asesinatos. Es la monarquía más asesina en toda la historia de Europa. Si usted, por ejemplo, llega a la edad de 70 y usted estornuda en territorio holandés, lo llevan rápido al hospital y le dicen que es su último momento de vida. Es la manera en que lo hacen. La monarquía holandesa es la cosa más asesina que yo conozco en Europa. Es lo mismo con los británicos. La reina ha presentado su política. Ella reunió a todos sus seguidores en Gran Bretaña, gente de cierto nivel, una y otra vez, desde el periodo de Copenhague. Y la política es reducir rápidamente la población humana de 7.000 millones de personas a aproximadamente 1.000 millones. Y en este momento están haciendo exactamente eso. Obama lo está haciendo como agente de esa política. Y la monarquía británica está haciendo eso para reducir la población del planeta rápidamente de 7.000 millones a aproximadamente 1.000 millones. Y si siguen adelante con el tipo de juego que los británicos y el grupo de Wall Street están impulsando, van a encontrar que dentro de muy poco, no de aquí a un año, sino que este año, van a encontrar genocidio en la forma de hambruna que estará eliminando rápidamente la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos y de otros lugares pertinentes. La cuestión, por lo tanto, es si tenemos en Estados Unidos, tenemos líderes suficientes en el gobierno que no son cobardes o que no son gente desastrosa para defender a la gente de Estados Unidos en contra de lo que Wall Street ha hecho una y otra vez, una y otra vez. Wall Street es el enemigo de la raza humana. Bueno, le quiero hacer una segunda pregunta que creo que es muy pertinente respecto a los puntos que usted acaba de señalar. En el mismo momento en que Obama había llamado a la reunión en la Casa Blanca para tomar la decisión para escalar la situación de Siria, su mundo se estaba desmoronando en torno a él. Quiero recordar a los que están viendo este programa que hace una semana, durante la videoconferencia del viernes pasado, la noticia acababa de llegar de que lo que se había filtrado al Guardian y el Washington Post respecto al espionaje interno sin precedente que este presidente ha llevado a cabo con la información respecto a la intervención telefónica de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y lo que interceptaron con teléfono de Internet de todos los ciudadanos de Estados Unidos. Usted, señor Larrus, dijo en ese momento que en realidad estábamos, estamos al borde. Y en este momento tenemos dos opciones, o sacar a Obama ya, o enfrentar una dictadura abierta. Lo que dijo es que hemos llegado al punto donde Obama ha abusado de manera tan brutal a los Estados Unidos y a sus ciudadanos y su economía, de todas las maneras imaginables, que ahora hay una revuelta que tenemos ante nosotros. Y la pregunta es, ¿qué viene primero? ¿El juicio político en contra de este presidente o la movida directa a la dictadura total? Desde ese momento han habido muchas cosas que han ocurrido después de estas revelaciones sobre el espionaje, que obviamente no fue un escándalo aislado, sino que vino en el escándalo en el contexto de todo lo demás que ha enfrentado Obama. Vengasi, las mentiras en torno a eso, los ataques por parte de la Agencia de Impuestos Internos. Daniel Ellsberg, que es la persona famosa que publicó los documentos del Pentágono, en referencia a lo de la Agencia de Seguridad Nacional. Esto demuestra que Estados Unidos ahora se ha vuelto los Stasi Unidos de América. Y eso haría que los Stasi o la Policía Secreta de Alemania Oriental nos tendrían envidia, dijo Ellsberg. Ahora, esta semana, lo que fue la discusión principal es que no solamente es una práctica no constitucional, sino que es anticonstitucional, porque es un ataque al corazón mismo de lo que inspiró a la Revolución Estadounidense. Fue la idea de las órdenes del Registro General que los británicos emitieron en contra del pueblo de Massachusetts, lo que provocó e inspiró a los próceres de nuestro país a la Cuarta Enmienda de la Constitución y las otras garantías de nuestra libertad. Ahora, este fue el tema central de una conferencia de prensa a la que asistí ayer en el Capitolio, en el Congreso de Estados Unidos, por el senador Rand Paul y con un grupo no partidista de otras personas, representantes Amash, Massey, Mulvaney, Gohmert, Sanford, de los dos partidos, y también representantes de la Organización de Derechos Civiles de Estados Unidos, y estaban respaldando un proyecto de ley del senador Paul para parar a la Agencia de Seguridad Nacional para que no pueda seguir con su espionaje en contra de los ciudadanos. Y eso, del lado de la Cámara, lo respaldaron republicanos y demócratas, John Conyers, el demócrata, y Justin Amash, el republicano, que tendría un efecto parecido. Ahora, en el transcurso de los comentarios, no solamente el senador Paul, sino también el representante y el especialista constitucional Bruce Fein, hicieron referencias repetidamente a las violaciones de la libertad que los gobernadores reales británicos habían realizado antes de la Revolución Americana. Y preguntaron, ¿hemos llegado al punto donde existe el valor, la valentía para ponerse en pie, para defender los principios sobre los que se fundó nuestro país, o empezó el día en que se perdió la república? Sus comentarios, por favor. Bueno, la pregunta es, si los miembros del Congreso que actúan en una ocasión u otra, actúan como cobardes totales, sin agallas, pero en otros casos sí muestran algo de valentía en ciertas situaciones. Tienen que tomar una decisión, si se van a arrodillar y arrastrar, o si van a decidirse a pelear, porque hay legislación actual, proyectos de ley actuales, que se está debatiendo en estos ciclos, y esa cosa demuestra los votos por parte de los miembros del Congreso realmente cobardes totales más allá de lo que uno se pueda creer, que en realidad están respaldando una medida que conduce al exterminio de la mayoría de los estadounidenses. Y no estoy hablando de largo plazo, estoy hablando a corto plazo, porque esta política que han impulsado, con este proyecto de ley loca, que es fraudulenta, es una violación de la Constitución, y uno tiene que parar esto si es una violación de la Constitución. Y lo que ha hecho Obama, o lo que se ha hecho a su nombre, a nombre de Wall Street, es una violación de la Constitución. Ahora, alguien en esta operación, si no es el Congreso, quizás los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos, tienen que actuar para expulsar de manera condicional, si es necesario, a Obama del cargo. Esto se tiene que hacer ahora. Y miembros del Senado y miembros del Congreso, que no están dispuestos a votar en contra de un proyecto de ley que está operando ahora, si no están dispuestos a eliminar esto, entonces su idea de que tienen alguna legalidad es en efecto traición. A veces la legalidad es traición, y este es uno de esos casos, cuando la gente está respaldando esa maldita acción. Así que necesitamos un ángel de la misericordia, que nos rescate de aquellos miembros del Congreso que no saben cómo votar correctamente. Ahora, esta pregunta nos lleva a la cuestión de una ley que se presenta en papel, en documentos, a diferencia de la política que se representa en las acciones y de hecho. Quiero dejar que nuestros televidentes conozcan cierto secreto, que es una discusión que usted tuvo con alguno de sus colegas anoche, donde usted indicó que usted no estaba satisfecho con la manera en que habíamos llevado a cabo el trabajo organizativo en Tomaclas Steele. Ahora, en parte, yo creo que eso es resultado del descubrimiento que usted indicó que hizo con este escrito más reciente suyo, que pronto estará disponible en la página web, que se llama KUSA, Kepler y Shakespeare. Pero, como resultado de eso, no podemos minimizar lo que sí hemos logrado hasta la fecha, y simplemente para hacer una reseña de eso rápidamente, hay 22 legislaturas estatales que han introducido resoluciones para discutir Glass Steele. Los más recientes son Nueva York y Nueva Jersey. A nivel internacional, hay peticiones que siguen llegando. Gente internacionalmente que está pidiéndole al Congreso de Estados Unidos que actúe. Más recientemente, el señor Daisuke Kotagawa, de Japón, un representante anteriormente ante el Fondo Monetario Internacional y un representante en el Ministerio de Finanzas en Japón. Y lo que más ejemplifica a esta situación son las respuestas a las intervenciones que tenemos en Washington, donde en una reunión la semana pasada, un congresista se le preguntó qué opinaba de Glass Steele. Y él dijo, todos los días, todos los días veo activistas entre los edificios Longworth y el edificio Cannon en Washington, pero todavía no estoy tan seguro si podemos regresar a esa política. Pero todos los días veo a los activistas ahí y están diciendo algo que merece atención. Pero la cuestión que constantemente surge en Washington y en todo el país es si vamos a utilizar el gobierno de Estados Unidos para respaldar los valores ficticios del sistema financiero o si vamos a echar esos valores al basurero porque son ficticios. Y esta semana, esta misma semana, hubo un acontecimiento muy interesante que establece un contexto todavía más devastador para esta batalla sobre Glass Steele, donde la Cámara de Representantes votó 301 a 124 para respaldar un proyecto de ley que excluye de regulación la compra-venta de derivados financieros que ocurren en el extranjero por parte de bancos estadounidenses. Y se les excluiría, por lo tanto, de cualquier regulación. Si usted es un banco extranjero que opera en Estados Unidos, usted puede hacer lo que se le pegue la gran puerca gana con la aprobación de esta ley. Hubo otras revelaciones esta semana, incluido que un cierto gobernador de la Reserva Federal dijo que la misión cuantitativa iba a seguir perpetuamente, porque aparentemente si Ben Bernanke estornuda, y eso indica que quizás la misión cuantitativa se podría reducir, los mercados se vuelven locos y caen drásticamente. También se publicaron informaciones en Zero Hedge, la página web, que indican que más que cualquier otro banco, más que cualquier grupo de bancos en todo Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos había prestado más dinero en el primer trimestre de este año, que todos los otros bancos juntos, es decir, no hay préstamos bancarios, se ha congelado por completo a la economía real en Estados Unidos. Esto lo sabemos claramente. Pero más aún, lo que se demostró en la información que difundió la Reserva Federal es que más que la mitad, más de la mitad de esos préstamos que hizo la Reserva Federal se hizo a bancos extranjeros en Estados Unidos. Así que esto, junto con la manera que se ha desenmascarado la forma en que han estado manipulando las paridades, las tasas de cambio entre las monedas que se manipularon para poder especular en los derivados a futuros, los futuros de divisas. Y son precisamente esos derivados que ahora el voto en la Cámara de Representantes se excluye de regulación. Entonces hay un desastre total sin control, un desastre en el sector financiero estadounidense. Pero a la vez, lo que tenemos es el acuerdo tácito por parte de miembros del Congreso con los que nosotros hablamos y que han dado su nombre a la legislación, el proyecto de ley para respaldar a Glass-Steagall, diciendo estoy de acuerdo con Glass-Steagall, respaldo a Glass-Steagall. Sin embargo, cada vez que viene una oportunidad para apagar los excesos de Wall Street, las palabras resultan ser nada más palabras. Entonces, me gustaría que usted abordara esta cuestión de cuál es verdaderamente lo que es lo que realmente está pasando en esta pelea y cómo logramos ir más allá de las palabras para llegar a la acción. Bueno, muy bien. Hay algunas cosas simples y otras complejas. Las cosas simples son las más importantes. Las complejas y complicadas son los pedacitos que hay que recoger después. Mientras sigamos respetando lo que dicen ser los sistemas bancarios, los reclamos de este sector bancario y con toda la legislación, todos estos valores no valen nada. No tiene ningún reclamo honesto. Estas cantidades no tienen ningún reclamo válido respecto a la población de Estados Unidos. Si la ley es correcta, toda la riqueza de todos los especuladores y todos los bancos simplemente no vale nada y todo se va simplemente soplando. Lo que pasa, el problema es que las fuerzas del gobierno de Estados Unidos y del sistema bancario como tal están manteniendo leyes que no son legales. Son leyes contrarias a la Constitución. Son una violación de la ley de Estados Unidos en todos los sentidos. Si se hace y se impone una ley justa, todo eso va a morir. No estamos hablando biológicamente, pero la deuda, la deuda impagable, la deuda que jamás se podrá pagar, que este sistema bancario internacional representa, nunca se podrá redimir. Y la intención no es redimirla. La intención es matar a un buen grupo de norteamericanos y otros. Y por lo tanto, a no ser que se apruebe la ley Glass-Steagall, no se está haciendo nada ante todo esto. Si se aplica Glass-Steagall, todo eso cierra, se eliminan esos bancos. Que es lo que se debería hacer con ellos, porque nunca serían capaces de satisfacer esos reclamos. Jamás, nunca, jamás. No pretenden hacerlo. Miren nada más lo que está pasando. La expansión perpetua de una deuda sin valor, como un reclamo en contra de las naciones. Esta es la clave de la guerra termonuclear. Si usted no quiere morir en una guerra termonuclear, porque algunas naciones no van a honrar esta disque deuda, y por lo tanto se van a poner de pie en vez de morir sin razón. Si van a morir, van a morir en batalla. Y no van a morir de otra manera. Hay algunas partes del planeta que van a actuar así. Así es que, por lo tanto, cualquier problema, persona que tenga cualquier capacidad de pensar, van a aplicar la Glass-Steagall de inmediato, porque la Glass-Steagall inmediatamente elimina todo de esta basura. No nos importa si estos bancos se van a la banca rota. No nos necesitamos. No valen nada, de todas maneras. Miren, tomen la deuda, tomen la deuda declarada de estos bancos. Tomen la tasa de crecimiento de esos bancos a miles de billones de dólares, miles de billones, en contraste con los activos magros de estos bancos mismos. Están en quiebra. Cualquier ley normal exige que se les ponga en bancarrota. Cuando un banco está en una situación donde ya está en quiebra de manera irremediable y no puede pagar sus deudas, entonces la acción correcta del gobierno es que hay que cerrar esos bancos. Es la obligación del gobierno cerrar esos bancos. Sean nacionales o internacionales, no importa. Cerrar los bancos, clausurarlos. No los necesitamos. Denme a mí la autoridad y yo puedo arreglar esto rápidamente. No hay problema. Simplemente tomamos esas instituciones bancarias que no son criminales, como estos sí lo son, y el gobierno federal les da a estos bancos que merecen sobrevivir, los defiende y crea un sistema de crédito para poder financiar una recuperación de la economía de Estados Unidos, para poner a la gente a trabajar de nuevo, darles empleos y darles esperanza en el futuro. Nuestra tarea es defender al pueblo de Estados Unidos, a Estados Unidos y a su pueblo. El gobierno actual está destruyendo al pueblo, destruyendo todos sus derechos, quitándoles todos sus derechos, matándolos. Y nuestro gobierno no puede hacer nada para defender las vidas de nuestra gente en contra de estos ladrones, los mayores criminales que la humanidad haya conocido. Deberíamos meterlos a la bancarrota y hay solamente una manera de hacerlo. Aprueben Glass-Steagall ya. Cualquier miembro del Congreso que no está votando por la aplicación inmediata de Glass-Steagall es un cobarde y un traidor. Hemos hablado ahora mismo sobre el imperio de la guerra, el imperio del dinero. Desde que usted lo mencionó al principio de esta transmisión y desde que este artículo va a estar listo para los televidentes de la Ruiz pronto, quiero hacer una pregunta sobre el asunto de la mente. Usted habló de forma muy clara en el informe que acaba de publicar, Cusa, Kepler y Shakespeare, que era realmente el genio de que el descenso de los Estados Unidos a partir especialmente de la muerte del expresidente Roosevelt nos ha llevado a una crisis existencial, una amenaza existencial a la existencia de la raza humana y hemos llegado al momento en que la estupidez de la gente en general ya casi que está sofocando a los individuos, a los muy pocos individuos que posiblemente pudieran ser creativos. Ahora bien, usted de forma muy provocadora ha hablado de la juxtaposición de dos contemporáneos, de Johannes Kepler y de William Shakespeare, quienes vivieron en tiempos parecidos y de forma perceptible tal vez estaban trabajando en campos distintos, pero como usted dijo que en Shakespeare elaboró un principio científico que no se ha presentado de forma más precisa que cualquier otro científico aparte de Kepler y el ancestro de Kepler es Nicolás de Cusa, pero lo elaboró de una forma de todo el canon de sus dramas y específicamente en Enrique V, con el carácter, el personaje que... de Corus. La sección especial en la cual usted elabora este asunto es importante en la sección una que es eso, la mente, la tesis sobre la mente humana y tengo aquí una pregunta que tal vez usted pueda desarrollar de una forma más completa en cuanto al dominio, lo que pudiéramos llamar la incertidumbre sensorial o la falta de irrealidad, el mundo de las sombras que usted describe como la proyección de sombras que se proyectan que la gran mayoría de los seres humanos lo percibiría como si fuera la realidad. Sin embargo, como se dice en Enrique V, Shakespeare ha penetrado algo que va al principio fundamental de la psicología humana, la diferencia entre la verdad y la percepción sensorial. Que el asunto entonces que presenta Shakespeare es plantear la pregunta de si la sombra es meramente una sombra de lo que no es. Y usted presenta la pregunta de los asuntos antológicamente distintos de la coexistencia de la mente superior a lo que meramente es el cerebro humano, que son cosas totalmente separadas pero que interactúan y se encuentran en conflicto la una con la otra. Le pregunto si pudiera decirlo más. Creo que es un tema bastante grande y no se puede, tienen que tener acceso al texto total, pero lo fundamental es que hay una diferencia entre la raza humana y los animales. Eso es lo fundamental. Y para entender eso usted tiene que entender una serie de otras cosas. Pero cuando, como Shakespeare introduce en la obra Enrique V, el concepto el concepto de que este poder de intuición se restringe al reflejo creativo de la raza humana. La pregunta relacionada entonces ¿y qué es de los animales? Los animales no son humanos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que no son humanos. Pero ¿qué es lo que es de los humanos que los hace que no sean humanos? El hecho de que la raza humana es la única especie que se conozcamos viviente que es capaz de creatividad intelectual. Eso no significa que los animales no pueden ser muy duchos, pero no pueden cambiar las leyes según las cuales superan. Y esa es la gran diferencia. Lo fundamental es que la raza humana, lo que hizo Shakespeare con Enrique V es hacer esa distinción muy clara y lo hizo al decir que lo que la gente creía de la experiencia es tontería. Lo que piensan que han experimentado es tontería. No saben lo que están haciendo. Por tanto, hay cierta gente que entiende lo que significa la creatividad humana. Que la mente humana cuando se desarrolla correctamente es capaz de la verdadera creatividad en base de trabajar como un simio de repetir nuevamente lo que ha aprendido de la experiencia hacen saltos de descubrimiento que un animal no puede hacer. O sea, la idea de que una experiencia lo hace usted más inteligente puede ser verdadero para un ser un animal pero no es la creatividad. Solamente la raza humana es capaz de hacer los saltos en el descubrimiento y el hecho y creo que eso ha causado problemas para algunos de nuestros televidentes pero el hecho es que este salto ocurre dentro de la mente humana. La mente humana es la única capaz de hacer esto. Ningún animal puede inventar un nuevo principio. la característica del individuo humano que lo hace creativo si es que es una persona creativa y la mayoría de los seres humanas no son creativos porque se les ha condicionado para que sean estúpidos. Piensen que lo han aprendido todo pero no aprenden nada nuevo. Puede saber algo nuevo en términos de novelería pero no nuevo en términos de principio. Así que por ejemplo veamos los animales el reino animal en general los procesos vivientes si evolucionan hacen saltos los espacios hacen saltos a otros niveles superiores en muchos casos las especies se extiguen pero viene una versión superior a esa misma cosa. ha ocurrido en la revolución así que el asunto es que un animal puede hacer un salto biológico en términos de sus características en tanto especie la raza humana es la única especie que puede hacer ese salto sin tener que convertirse en otra especie en términos biológicos es en esencia todo el asunto se plantea en este documento y ahí toma tiempo el estudiarlo leerlo la raza humana tiene un potencial si lo ejercemos que ninguna otra especie en este planeta y en otra parte que conozcamos puede hacerlo el universo evoluciona de forma progresa esa es la función del universo a no ser que estalle como el sol por ejemplo el sol va a estallar en un par de miles de años de miles de millones de años y vamos a tener que ver como nos mudamos de esos barrios antes de que estalle y va a estallar antes de que pasen esos dos mil millones de años porque va a cambiar la cosa nosotros los seres humanos tenemos que usar nuestra creatividad para desarrollar nuevas formas de hacerlo nosotros vamos a ir a Marte a vivir ahí no si como yo lo entiendo porque no hay forma alguna de mantener la vida de seres humanos en Marte en las condiciones actuales tendríamos que cambiar a Marte primero pero en algún momento los seres humanos van a ser posible de cambiar a Marte y en otras formas vamos a ir a la luna de todas maneras si tenemos algo de cabeza no vamos a vivir en la superficie de la luna eso sería una locura si usted va a vivir en la luna aunque sea un periodo de tiempo uno tiene que excavar muy profundo para vivir pero es el asunto que estamos llegando la forma que hemos educado a la gente en esta sociedad en general no sabe la gente lo que es ser humano tenemos a cierta gente como Bernaski Bernaski era un verdadero genio era un verdadero genio en cuanto a la vida hemos tenido gente como esa debido a Cusa Cusa era Nicolás de Cusa era uno de los grandes genios que ha conocido la raza humana y sus seguidores no algunos seguidores pero si hubo los seguidores así que este tipo de cosas si existen nosotros los seres humanos si se nos condiciona de forma adecuada tenemos el poder de creatividad voluntaria que ninguna otra especie que conozcamos tiene la raza humana cuando se desarrolla de forma correcta y se la alienta es capaz de hacer descubrimiento que a voluntad pueden cambiar el carácter de la tierra puede cambiar la voluntad el orden del sistema solar eso puede ocurrir esa debe ser nuestra misión esa debe ser nuestra intención porque el sol puede ser muy difícil y no va a permitir no va a sobrevivir los dos millones de millones de dólares que tiene antes de estallar va a convertir en una situación muy tolerable mucho antes de eso así que nosotros tenemos que empezar a desarrollar poderes superiores per cápida para controlar las fuerzas de la tierra y las fuerzas del sistema solar esa es la diferencia que es el hombre esa es la nobleza del hombre y lo que tenemos es una sociedad en donde la mayoría excepto unos cuantos la oligarquía se mantiene subyugada intelectualmente se le aplasta son gente creativa pero no se le permite crear va a la escuela donde se les enseña a no ser creativos simplemente imitar una cosa u otra así que la pregunta que usted acaba de plantear está muy por encima de la gama de esta sesión específica pero le puedo darles algunas indicaciones de que esa es la dirección que el ser humano tiene el poder de creatividad la verdadera creatividad que no se conoce que exista en ninguna otra vida existente de vida animal desafortunadamente solamente una minoría infinitissimal y todavía una minoría ha podido desarrollar un conocimiento consciente de lo que es la creatividad la mayor parte de las razas humanas no tienen la menor idea de lo que es la creatividad usan la palabra creatividad porque no saben lo que significa si supiera lo que es no lo llamarían creatividad y esa es mi especialidad y esa es la especialidad de un número ilimitado desafortunadamente de seres humanos en este planeta Max Planck por ejemplo Einstein por ejemplo son gente ha habido gente Nicolás de Cusa como Kepler Bach por ejemplo Bach es un individuo creativo usted no cree que inventó las notas verdad así que los más grandes pensadores los más grandes artistas que conocemos nosotros tienen esa misma calidad esta misma dedicación y lo que se requiere defender lo que el potencial que tiene la raza humana por lo que significa para esa minoría de la población y acabar con esta bestialización de la raza humana que es la situación que tenemos como cosa dominante hoy día usted no se va a salvar tan fácil y yo quisiera advertirle a nuestros televidentes en cierto sentido que cuando el señor Larouche dice que este escrito que acaba de completar y que será publicado dentro de poco es el mejor escrito que ha hecho no esperen que sea una lectura fácil y no esperen que mantenga su estado de ánimo a no ser que usted sea un genio creativo pero el subtítulo de su más reciente escrito es lo que es lo que es verdaderamente el genio y la pregunta para usted no es que era lo que era realmente el genio sino por qué y usted empieza a abordar este asunto en su última respuesta nosotros podemos hablar de forma prolongada sobre los problemas de la sociedad de hoy día del descenso de la sociedad como usted lo ha señalado desde la muerte de Franklin Roosevelt y aún peor todavía desde el asesinato de John Kennedy y de su hermano Robert podemos estudiar lo que ha pasado con la economía podemos ver lo que ha pasado en la sociedad el estado verdaderamente lamentable de la educación del estado horroroso del entretenimiento popular de la música que ahora con la llegada de la contracultura en los 1960 que era el sexo la droga y el rock and roll hoy es sexo drogas y muerte y eso cada vez más es el ambiente que nuestra juventud la gente mayor ha tenido que en el cual han vivido este es el ambiente en el cual se han cultivado sus mentes y hemos tenido edad de tinieblas anteriormente la raza humana ha sobrevivido edad de las tinieblas en el pasado y eso no es para alentar a la gente a esperar a que va a haber un resultado de que alguna forma van a sobrevivir a una edad de las tinieblas lo que es interesante sin embargo es que tenemos estos periodos de renacimiento y algunos de los personajes que han emprendido estos grandes periodos de renacimiento Sócrates Platón Jesucristo por ejemplo Nicolás de Cusa Johannes Kepler estas personas no vivían en los mejores momentos sociales tomemos el caso de Jesucristo él estaba en el corazón del imperio romano ese no era verdaderamente el mejor de los tiempos pero se convirtió en el fundamento la fundación para los renacimientos del futuro se estableció en la fundación para una sociedad humana en el futuro así que yo quisiera preguntarte ¿por qué es que ha habido tan pocos genios si es el hecho y te lo has aseverado en varios escritos de que sea algo que mucha gente estaría totalmente de acuerdo con usted de que todo ser humano nace con la capacidad innata de creatividad humana porque es el hecho entonces de que la raza humana ha producido tan pocos genios bueno de hecho hemos tenido mucho éxito en Estados Unidos aún empezando con la operación del Mayflower que yo soy descendiente de eso por tanto me siento muy orgulloso de eso lo fundamental es que lo que ha ocurrido es que hemos tenido episodios de caída de destrucción la gran mayoría de los casos de la destrucción en los Estados Unidos ha venido de los anglo holandeses de hecho todo lo que a partir del siglo XVII ha sido el resultado del imperialismo anglo holandés Guillermo de Oranges etcétera la cosa más perversa que se haya arrastrado por el continente de Europa por tanto ahora hemos llegado a un momento en que hemos ido rebotando desde edades de las tinieblas y renacimientos de distintos casos por ejemplo Alemania era un desastre hasta que llegó Bismarck Bismarck reaccionó al terminar esa década y creó una nueva Alemania con un aumento general de la población en general entonces destruyeron eso por supuesto deshaciéndose de Bismarck y al deshacerse Bismarck llevó a la tontería de Alemania porque cuando a Bismarck lo derrocaron ahí fue donde empezó la primera guerra guerra mundial de hecho y eso fue en 1890 y de ese momento en adelante tenemos una guerra interminable que se llama la primera guerra mundial que se extendió hasta los 1920 entonces tuvimos un alivio con Franklin Roosevelt y mientras Roosevelt era presidente estábamos camino a la victoria pero al momento que murió Roosevelt y Truman y compañía estaban esperando que se muriera para empezar la guerra que ellos querían empezar miren la política de paz que ofrecía Franklin Roosevelt y miren el cambio cuando se metió este desgraciado este cerdo llamado Truman y vimos la resistencia los hermanos de Kennedy eran un factor de resistencia pero empezó la guerra en Indochina y desde el principio de la guerra de Indochina Estados Unidos ha estado camino al infierno primero por centímetros luego por metros y ahora por kilómetros y etc así que la población estadounidense hoy día moralmente está verdaderamente degenerada comparada con la generación mía y ese es el gran problema tenemos una degeneración una degeneración moral e intelectual de la población de Estados Unidos así que si nosotros no recaminamos Estados Unidos la nueva generación que está surgiendo ahora va a destruir a esta nación ese es el problema tenemos que hacerlo porque si seguimos con esta política y lo que se permite miren la gente de mi juventud esa gente ya no existe y los más jóvenes que están en esa categoría no vale la pena que ellos sean dirigentes excepto muy pocos muy escasos la mayoría de los miembros del congreso son cobardes no tienen ningún compromiso lo que tenemos ahora esa gente que verdaderamente son le falta agallas y lo ve con voto tras voto en el congreso tenemos un congreso sin agallas una asamblea de de cobardes y no un congreso y en este momento no podemos darle marcha atrás a la situación desde lo que ha ocurrido desde que murió Franklin Roosevelt no podemos cambiar eso en este momento la raza humana si no lo hacemos la raza humana puede llegar a su fin y eso es lo que me preocupa y yo sé que no me equivoco y sé que no estoy exagerando en grado alguno cuando hablo de esto yo tengo la razón y cualquiera que piense que yo no tengo la razón está equivocado bueno esto nos trae a la conclusión de esta percepción quisiera darle a Matthew Tolkien y a Leandre Bernstein por sumárselos gracias a John y a Lynn gracias a ustedes por escucharnos y buenas noches gracias a todos